Cuando es quejito llegar a la meta y triunfar Le estaremos presentando un programa muy importante, muy lindo, no se lo pierda, el próximo jueves a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión Edición Especial Nos vamos virtualmente a Orlando, Florida, vía Skype, con nuestra bella invitada, ella es salmista, autora, Betania Valencia Aquí estamos con Elaine, vamos a estar compartiendo sobre la música cristiana, el hijo de Dios, tú llegarás buen guerrero Y vamos a estar compartiendo el libro Decisión Vital, una ayuda para nuestros jóvenes referente al suicidio Acompáñanos ¡Feliz D는데! No